Las manos con talento no entienden de oficios, tan válidas son para la música como para el pan. María, ¿qué estás preparando? Pues mira, estoy preparando una masa de almendrados, es una base de almendrados. ¿Esta receta que estamos haciendo ahora, de cuándo es? Pues el 890 data de las primeras almendrados que mi bisabuelo empezó a fabricar aquí en el Parque Natural de Sierra Mágina. ¿Y quieres decir que la receta es idéntica, que no ha variado? No, no, para nada. Precisamente mi misión es conservar los sabores y la trayectoria del inicio, o sea que para nada ha cambiado. María, ¿por qué alguien que tiene la carrera de piano decide volver al negocio familiar? Bueno, verás, yo no decido volver al negocio familiar, es que nunca me fui del negocio familiar, quiero decir. Lo he llevado a compasado, con mis tiempos, con mi carrera, con mis estudios, con mi vida. María aprendió los dos oficios de su padre, que también era músico y panadero. ¿Lo echas de menos? Mucho. Era mi compañero. Era mi compañero, mi padre, mi consejero, mi protector, lo era todo, sí. Veo que sois una familia con muchísima historia. ¿Quiénes son? Pues serían mi bisabuelo, mi abuelo, y bueno, la siguiente generación sería mi madre y yo. Todos con una mano puesta en el pan y la otra en la música. ¿Un recuerdo bonito que tienes con tu abuelo aquí? Bueno, todo. Todo. Todo es un recuerdo, un gran recuerdo. ¿Lo echas de menos? Sí. ¿Mucho? Sí. La sexta generación viene con ganas de devorar la tradición. Riquísimo, es lo mejor que he probado en toda mi vida. ¡Madre mía, que yo te como! Pero cómo eres tan bonita tú, guapa. ¿Vosotros vais a trabajar aquí como la abuela y como mamá y como la familia aquí en El Obrador? Sí, yo voy a trabajar aquí, voy a seguir con la generación. Las manos con talento no entienden de oficios, pero sí de genética. El talento para la música y la gracia para el pan se ha amasado aquí durante seis generaciones.